Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. Examen de emisión 31 de mayo. De manera simbólica, algunos exboxeadores y boxeadores en activo fueron respaldados por el sector salud y el sector deportivo en el evento de afilación al Seguro Popular de Campeones de Boxeo del Consejo Mundial de Boxeo, CMB. Ceremonia realizada en el Ayuntamiento de Morelia. El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro, dijo que con esto se les dará una mejora en la calidad de vida, acción que dijo es de justicia social con los deportistas que se unirán a los más de 50 millones de mexicanos favorecidos por la atención médica. Esta es una disciplina, una profesión, habrá que decirlo como es y me lo decían ellos hace unos días poco valorizado y que en contraste con otra resulta altamente peligrosa. Es por ello que la afiliación al Seguro Popular de los Campeones del Boxeo que hoy celebramos es también un reconocimiento a todos ustedes. Por su parte, Daniel Aceves Villagrán, director general del programa Oportunidades de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, destacó el beneficio del aseguramiento de los boxeadores, también dará tranquilidad a sus familias. El Seguro Popular es un protocolo médico que representa precisamente la atención de 285 intervenciones, la atención de más de 1.500 enfermedades y más de 634 claves de medicamentos. El comisionado Alfredo Castillo Cervantes halagó a los boxeadores de quien dijo son grandes personas al ser campeones mundiales y exmedallistas olímpicos. Nuestros medallistas, en verdad, nuestros campeones son realmente gente que nos pone el ejemplo absolutamente todos los días. Aceves Villagrán informó en el territorio estatal existen 2.4 millones de personas afiliadas al Seguro Popular y 1.300.000 al programa de oportunidades. 2.4 millones de michoacanos con la afiliación al Seguro Popular, más de 200.000 niños en el Seguro Médico siglo XXI, 1.300.000 personas dentro del componente de salud del programa de desarrollo humano de oportunidades. El presidente del CMV, Mauricio Sulaiman Saldívar, afirmó que el boxeador se sube al ring para representar a México y cuando se baja de él no tiene una profesión que lo respalde, pues no pensaron previamente en esto. El boxeador al apagarse las luces, al terminar su vida arriba del ring, no tiene una profesión a cual acudir para seguir adelante en su vida y muy pocos tuvieron prevención para cuidar su futuro económico. Rafael Díaz Rodríguez, titular de la Secretaría de Salud de Michoacán, concluyó destacando el empeño y disciplina que los deportistas tienen. Puede ser un buen ejemplo a seguir por los jóvenes michoacanos para cada una de sus metas en la vida. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.